Le podemos agarrar por aquí este recorrido para todos los amigos del Facebook y Youtube que por ahí me están pidiendo que le canse este recorrido ahí con mi compa Ove, con compa Paco, con la pichita Dice Las lágrimas de un recluso Salieron del alma causado el gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán tan velando a su hermana Era Manuel Torres Vélez Con clave el catorce y apodo el odiado El que le llore su nombre Era muy hombre de nombre Javier Es su hermano Octubre 13 del 12 Poblados o viejos fuiste el escenario De aquel combate suicida Batalla abusiva de uno contra varios Más de 28 soldados Fuertemente armados frente a un mercenario Que les pedió hasta la muerte De frente valientes que no nace el diario Vaya se dio pa' la casa Ya no está su raza Y ahí vienen los guachos Y esta vez no vienen zorros Vienen codo a codo con los del gabacho No se me aguiten sobrinos Agarren camino y al raro los guachos Pero antes que se despidan Pero antes que se despidan Queríanme con ir a plebes no se angaño Balas desde la azotea Le tiró la brea Y Manuel contestaba Con una súper pa'l cielo Y pa' la otra a los perros Que el suelo atacaban Las dos sonaban a un tiempo Más de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque Y boludo si tanques ahí lo remataban Tres días antes de su muerte Les pegó muy fuerte a los militares Y esa vez les quitó el hipo Pues traía su equipo Y cincuenta unidades Los hizo correr al modo El gran viejo lobo Les causó pesares Y así lo hizo muchas veces Incontables meses En varios lugares Lo llevaron a los llanos Amigos y hermanos Ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos Del cielo volando Al viejo despidieron Su caballo consentido Pegó un relichido Que todos oyeron Es el de cuacos y el fuete Sin rienda y jinete Bailó en el portero Descansé en paz compadrito Faltaba poquito Pa' que no miraran Atrás quedó su cuchillo Disfrute al tachillo Que tanto extrañaban Su muerte me duele tanto Pues no sabe cuánto Yo aquí lo soñaba Son palabras de Javier Pa' su hermano Manuel Hombres de sangre Hombres de sangre Hombres de sangre Gracias.